El director magnífico, vicerectores, profesores, compañeros, arquitectos, alumnos y amigos. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos hoy en este acto de presentación de los cuadernos de apuntes de turbinismo y de la colaboración de Fernando Bajardo. Quiero dar las gracias a nuestros invitados de hoy y aprovechar para dar unas pinceladas sobre ellos, aunque junto a certeza no necesitan presentación. Y nos acompañan hoy en la mesa don José María Álvarez del Manzano y López de Hierro, sevillano de nacimiento, aunque hijo adoptivo de Madrid desde los tres años. Estudió en el Colegio Jesuita de la Sra. del Recuerdo en el barrio de Chamartín. Hoy planos de la presencia de la humanidad y la política territorial. Don José María es de gran derecho para la universidad concluyente de Madrid. En 1963, con 26 años, aprobó las oposiciones al cuerpo de inspectores técnicos de timbre del Estado, lo que ahora es cuerpo superior de finanzas del Estado. Trabajó en la delegación de la Tienda de Media a España y en 1979, con 42 años, comienza su vinculación con el Ayuntamiento de Madrid que duraría hasta los meses, 24 años. Estuvo cerca de esta institución. Así, en 1979, fue concejal del Ayuntamiento de Madrid por la UCD, Lealón Fossovare. En 1989, teniente de alcalde, siendo alcalde de Don Agustín Rodríguez Sahún. 12 años, desde el 91 hasta el 2003, fue alcalde de Madrid y siendo sustituido por el candidato entonces de Don Agustín Rodríguez. En el tiempo de su mandato, se lanzaron, entre otras muchas cosas, el Plan General de Reglación Urbana de Madrid, en el 97, con Lourdes de Javier como gerente, con la idea de la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos del 2012. Los últimos 12 años, desde el 2003 hasta este año, ha sido presidente de IFEM. Don José María nos debe un profesor, puesto que el nombramiento de Lourdes de Javier como gerente del pueblo, llegó a abandonar la docencia por aquel entonces de Luis. No obstante, quedó perdonado en el momento en que pudimos recuperar a Luis como profesor de la Universidad Francisco de Lourdes. Don José María Ciara Domínguez fue al Colegio de los Agustinos, se me informa mal, y estudió arquitectura en la ETSAM. Es miembro del Consejo Asunido de la Carrera de Arquitectura, UFV, y desde los inicios en 2006, además de padrino de una de nuestras promociones. Es bueno y generoso amigo de la casa. Lleva 20 años como profesor titular de urbanismo en la ETSAM, desde 1925, y ha sido profesor invitado de iluminadores de escuelas de arquitectura, entre ellas están la de Turín, la Asciencia de Roma, el Instituto Universitario de la Agricultura de Venecia, la Tecnológica de DEL, TORMUN, Oxford-Brux, etc. Ha desempeñado responsabilidades urbanísticas en la esfera local y regional de Madrid, así fue tres años director de planeamiento de la Secretaría de Urbanismo de Madrid, tres años director general de urbanismo de la Comunidad de Madrid, otros cuatro años director general de planificación urbanística y concertación de la Comunidad de Madrid, y fue director de las bases del Plan Regional de Estrategia Territorial de Madrid, y codirector del proyecto estratégico Madrid Centro 2008-2010. Ahora que estamos en tiempo de elecciones, puede resultar interesante contar a nuestros alumnos que en los primeros tiempos de gestación del Plan General de la Organización Urbana en el 97, antes de que ellos hubieran nacido, los alumnos que entran a la Universidad de la Universidad de Madrid en el 97, estaba el Ayuntamiento regido por el PP con don José María Álvarez del Manzano y la Comunidad de Madrid por el PSOE con Joaquín de Lina de Rano. Y en materia de urbanismo correspondía entenderse a los que hoy están a esta mesa sentados, y dicen en algunas lenguas que fue siempre una relación ejemplar. En la actualidad don José María, como profesor independiente, dirige la oficina, perdón, diseño urbano, planeamiento, arquitectura, alzate y gestión urbanística. Es por ello autor del director de incontables planes territoriales como los de Menorca, Lanzarote y otros muchos. Directors urbanos como la Plonación de la Castellana, el Pasillo Verde Ferroviario de Madrid y José María es actualmente decano del Colegio Hacienda y de Cursos. Leticia Rosillo aporta la tiempo premio a los 10 mejores alumnos de selectividad del 2009. Y por ello fue escogida entre los mejores 50 alumnos de España en la cuarta edición de Becas Europa. Pudiendo haber escogido estudiar en cualquier otra universidad de España, decidió hacerlo en la Universidad Francisco de Vitoria y así como parte de nuestro programa de liderazgo universitario desde el 2009 hasta el 2014. Tuvo la beca de excelencia académica de la Comunidad de Madrid durante cinco años consecutivos y fue premio óptimo de la Universidad Francisco de Vitoria en el 2014, que destaca los méritos del mejor alumno de cada generación en los distintos ámbitos de la vida universitaria, de entre todas las carreras. Se graduó como arquitecto por la Francisco Vitoria en el 2014, habido tenido ya algunos cursos o concursos de distintas líneas arquitectónicas y actualmente en enero empezará a disfrutar de la beca Arquía en el estudio de Pachi Mangado por excelencia académica. Leticia es, como veremos más tarde, artífice parcial de este libro junto con Sofío Marina de la Universidad Francisco de Vitoria y de la Universidad Francisco de Vitoria. Y presentados ya los miembros de la mesa, me dispongo a hablar brevemente de nuestro arquitecto, profesor, doctor y amigo del libro de la Universidad de Vitoria. Podría hacerlo de memoria, pero como está la presentación de dos libros, como se ha pedido a todos los participantes que se han escuetos en sus palabras, la mejor forma de serlo yo mismo y ser tercero con ellas es traer las escritas y así poder ser preciso en el largo. Reduciré al máximo su amplio currículum porque este está escrito en muchas partes, pero es necesario mencionarlo por razones de protocolo. Luis estudió en el Colegio del Pilar. Sí, es el que imprime en caracteres a sus estudiantes y que alguna cadena de televisión intuye que los convierta en gente de éxito. Qué importante es una sólida formación de base y cuánto de ello nos tiene que ver aquí. Madridista de toda la vida, luce con orgullo en su solapa la insignia que así le distingue. Pero el concepto madridista en Luis adquiere otra dimensión a la que pocos pueden acceder. Y no es precisamente la del buen toque de balón, sino la de quien sabe de su ciudad y de muy pocos. La de quien es responsable directo y de parte de su forma actual. Hijo del Pidre, que era el monte que tenía su padre, que también era profesor y arquitecto, casado con Mercedes y con tres hijos, de los que se puede y debe estar legítimamente orgulloso. Es arquitecto en la Especialidad de Urbanismo por la ETSAM desde 1966 y doctor por la misma desde 1979. Fue el número uno de la oposición al Cuerpo Especial de Arquitectos del Ministerio de las Públicas y Urbanismo en 1968. Presidente de la Comisión de Urbanismo del Poder y Oficial de Arquitectos y co-director de la revista Urbanismo durante 15 años. Fue profesor de planeamiento en los cursos de posgrado del Instituto Nacional de Administraciones Públicas. Profesor titular del Departamento de Urbanística y Ordinación del territorio de la ETSAM. Profesor invitado de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la Camila Rosézela de Madrid. Y profesor en la Universidad Francisco de Vitoria desde hace 7 años. Autor de un libro sobre las zonas verdes y los espacios libres de la ciudad y numerosos artículos en revistas especializadas. Ha pronunciado también gran cantidad de conferencias sobre temas urbanísticos invitados por distintos organismos y entidades españolas y extranjeras. Con anterioridad ha dirigido los trabajos de la redacción del Plan General de la Organización Pública de Madrid. Dirigió en un de sus planes generales de ciudades españolas entre las que puede destacar Ibiza o Oslo de Alarcón, donde hoy nos encontramos. Colaboró con la redacción del avance del Plan General de 1990 por encarga de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Y con un estudio sobre la situación y previsible evolución del sector industrial de Madrid. Igualmente intervino en la elaboración de las primeras fases del Plan Estratégico de Madrid. Es autónomo de los edificios de nueva planta, así como de la rehabilitación de otros antiguos, entre los que habría de destacar la denominada Casa de Tomás Allende en la Plaza de Canalejas número 3, que fue Premio Urbanismo de Arquitectura y Obra Pública en el Ayuntamiento de 1988. Fue gerente de la Oficina Municipal del Plan General de la Organización Pública de Madrid desde marzo de 1992 a junio de 1995. El Plan General elaborado bajo su dirección se aprobó definitivamente en el 90. Fue también gerente del consorcio urbanístico para la prolongación de la Oficina de la Castellana. Y esto es lo que podemos leer en los libros y ahí me toca añadir alguna cosa que no figure en ellos. Luis era profesor mío en la escuela. Cuando nos anunció que tenía que dejar la docencia porque había sido llamado a una misión a la que no podía decir que no. Don José María Álvarez del Manzano tenía la duda. Recuerdo como si fuera ayer la sencillez con la que nos contó en clase, después de un curso completo de explicarnos los entresijos del urbanismo, lo fácil que sería meter la pata en esta misión. O lo que podía ser peor, dejarse corromper moviendo una línea unos centímetros más arriba o más abajo. Todavía me acuerdo de que se me pareció una misión de Eves. Y a él solo le faltó pedirnos una oración por su alma y su virtud. Al terminarla que fuera su última clase, me dieron ganas de aplaudir. Y como quedaba feo hacerlo, esperé al timbre, que por entonces todavía sonaba. Y cuando sonó, saqué la cámara, que siempre la llevo conmigo, y le pedí que se hiciera una foto con nosotros. Luis es el único profesor de toda mi edad universitaria por el que tengo una foto en clase. Y me gustaría saber cuántos de ustedes tienen una foto con un profesor en clase. La escuela era dura, pero me permitió conocer a gente estupenda. Algunos de ellos están hoy presentes aquí. Pero además de ser dura, a veces, en exceso y muchas veces de forma injustificada, resultaba impersonal. Si no fuera porque me empeñé en ser delegado todos los años de carrera, habría sido siempre el expediente 23.361. Y eso, de nuevo, Luis lo hizo diferente. Recuerdo un día de entrega, de esos en los que el cansancio, la falta de sueño y el mal comer hacía un nudo al cuerpo, llegaba extenuado y orgulloso como mi tocario filípides, entrando en acenas de maratón. Y al presentar el trabajo, a la terna de profesores que lo corregía, uno de ellos dijo, pues no está mal para ser solamente una parte. En ese momento, empecé a marearme hasta caer desmayado al suelo. Lo siguiente que recuerdo es la cara de Luis Rodila Zabial, con un ratacopola en una mano y la otra dándome cachetes a las mejillas, mientras algún compañero me levantaba las piernas para ver si recuperaba el riego y el conocimiento. El riego llegó y el conocimiento nunca acabó de llegar. Y es que el de Luis se podía esperar eso. Del mismo modo que aunque me ha pedido varias veces que no lo diga, ya en su etapa, con nosotros en la UFV, se me presentó un día en mi despacho, después de una junta de evaluación, donde comentamos uno por uno la situación de todos los alumnos en dificultades porque merecen una atención especial. Y me vino para decirme que se ofrecía voluntario para hacer el seguimiento personal a todos los alumnos que me habían citado en la junta y que tenían problemas de cambio de plan. Dicho y hecho, le di los teléfonos y uno a uno fue llamándolos a todos y ofreciendo su acompañamiento en el esfuerzo final para que pudieran llegar. Por eso, tampoco es de extrañar que el año pasado le hicieran padrino del colegio mayor por petición mayoritaria de todas las alumnas que allí viven, que ni siquiera ha dado clase, porque la mayoría de ellas no estudian arquitectura. Cuando el rector de la Francisco de Vitoria me retó a hacer la mejor escuela de arquitectura de España, hace el año que viene, diez años, lo primero que pensé no fue en qué debía enseñarse, sino fue en traer a aquellos profesores que de verdad tenían la capacidad de marcar y acompañar el paso por la universidad. Luis tenía que estar en ella sin lugar a dudas. Haciendo memoria, para este acto he rebuscado entre mis recuerdos y me he encontrado mi obra de graduación. De mis compañeros de promoción conozco de cara a menos de la tercera parte y de nombre no llega a un 50%. Esa es probablemente una de las principales diferencias de nuestra educación centrada en la persona. Que hoy, sin embargo, puedo decir que como profesor conozco al 100% de los alumnos con nombre, apellidos, vida, milagros, eso. Esto me recuerda una anécdota del arquitecto, profesor y amigo Jesús Aparicio Risado, que un día me comentó en una visita de obra que fuimos juntos a su residencia de la tercera edad de Salamanca, que había aceptado su condición de arquitecto a medida. Que nada tiene en contra de la moda y o la arquitectura apretada por hacer, pero que su vocación es la de tomar la medida de cada cliente en cada lugar y generar conmigo un proyecto exclusivo para él. Esto me hizo entender y poder explicar la diferencia entre nuestras enseñanzas en la UFV, que es igualmente a medida. Y por tanto, es diferente y necesita un conocimiento de lo mismo. Frente a la formación, frente a porter, millón civil. Son simplemente distintas y no puede ser de otro modo. De los 450 profesores que pudieron habernos dado clase, tuvimos que elegir solo la 10 para la UFV, en 2% de los profesores. Pues seleccionado. Tengo las fotos de todos ellos. Para eso era de un delegado. Luis estaba entre los elegidos, como no podía ser de otro modo. Pero me supo a poco, y como yo necesitaba más contacto, más recuerdo, más persona, decidí hacer una horla para leer las caricaturas de los profesores que lo merecían. Los 40 principales. Como buen delegado, hice una votación entre todos los compañeros que quisieron y elegimos a 40 de ellos, el top 10% de la escuela. En ese grupo, volvía a estar mi rodillas abiertas. Ya por entonces, nos lo imaginábamos jugando al monopólico en nuestra ciudad. Y este regalo que lo llevas el puesto, Luis, que seguro que no lo tienes. Pasado el tiempo, cuando ya éramos colegas, poco antes de que dos aviones estrellaran contra las Torres Cameras de Nueva York y cambiaran el rumbo de la historia, estaba yo entrascado en la relación del plan director de las ciudades de comunicación y telefónica. Alberto Campo Baeza, Rafael de la OZ y HOK Internacional eran los tres estudios que trabajaban en ello, junto con la ingeniería OVEAR y la consultora John Lanzasal. Llegado a un punto, vimos que aquella operación necesitaba un mejor conocimiento de la ciudad y sus infraestructuras, porque parecía que la carretera de Burgos no sería capaz de asumir y absorber la magnitud de esa operación tal y como se estaba planificando. Se vio necesaria la intervención de un experto para arrojar luz sobre algunos aspectos urbanísticos de la operación. Y yo me comprometí a traer a que sin duda resolvería cualquier duda y daría las pautas para poder incorporar correctamente ese trozo de ciudad a la ya existente. Rodríguez recuerdo el sentimiento de orgullo a ver como tanto los clientes de Telefónica como los colegas españoles y americanos vienen a felicitarme por haber traído a Luis, a dar una clase magistral privada en el edificio Máster de Telefónica a la del mismo que es el que ha comentado el estadio Santiago Bernabéu. Cuando comenzamos con la Escuela de Lectura en la UFV, el curso que viene a dar diez años de esto, como no podía ser de otro modo, pedía a Luis que se sumara a nuestro claustro de profesores y así decidiendo a los termos. Como un regalo del cielo, Luis me dijo que sí, y no solo eso, sino que poco a poco fue dejando sus otros compromisos docentes hasta quedarse solamente con las clases que generosamente un parte en nuestro centro, junto con mi separado y pareja de hecho urbano a la de la sala. Y su nivel de implicación sigue siendo hoy en día como el de ese joven profesor que me abofeteaba con cariño para despertarme de mis desmayos. Cada año, a pesar de coincidir en todo lo que la universidad ofrece, se asoma puntualmente a mi despacho a finalizar el curso en junio y me amenaza por cuidarse. Y año tras año nos vamos dando prórroga mutua mientras el cuerpo avance, la cabeza aquí es de hija como Dios quiera. Yo, que soy de tirar siempre de la cuerda un año más, me atreví a retarle a dejar su conocimiento por escrito. Lejos de achicarse, me duró la apuesta. Y aprovechando los ejemplares apuntes de dos de sus alumnas de ese año, Leticia y Colcillo, me dijo, el año que viene no tienes uno, sino dos todos. Y así nacieron los libros que hoy presentamos. Una estupenda y generosa forma de recopilar toda una vida de clase, estudio y ejercicio profesional que son historia viva de nuestro urbanismo. Con la colaboración igualmente generosa y entusiasta de la Universidad Francisco de Vitoria y algunas personas clave que han hecho que esto hoy sea posible. Así que solo me queda una vez más dar las gracias por todo lo he vivido hasta la fecha, dar gracias a Luis por estos libros y reiterar mi deseo de que te haya gustado. Que sean muchos amiguitos. Gracias. Gracias. Todo lo que ha dicho Felipe es sobre la persona de Luis, que es una persona extraordinaria, que es un buen padre de familia, es un buen arquitecto, es un buen urbanista, es una persona recta y que su fama de buen profesional es la que lo llevó a mí a proponerle como gerente del plan turbanismo cuando estaba yo en el Ayuntamiento y deseaba soñar sobre Madrid, sobre un Madrid distinto. Yo recuerdo cuantas veces algunos arquitectos de los que están aquí me habían dicho que el ideal era la ciudad española, ser de Barcelona, y que Madrid era una ciudad muy pobre, y que Madrid no tenía demasiadas características. Yo quería cambiar y hacer que Madrid, que Madrid es una de las ciudades más importantes del mundo, pero que tal vez le faltaban unas cuantas cosas. Entonces, yo llamé a Luis a través del entonces primer tiente alcalde de la Universidad de la Ciudad de Chile y allí que, junto con Fernando Lasalde, iniciamos la aventura de un nuevo plan turbanismo de Madrid. Luis tenía acreditado que era un buen turbanista, que es un arquitecto y turbanista que es un tanto complicado. Ya sé que el turbanismo se dedica a recomponer los espacios de la ciudad y que el arquitecto lo que se ocupa de los edificios, que es el planteamiento de quién debe de ser el que predomine sobre uno o sobre otro, pero lo que lo cambió es que era necesario, a mi juicio, modificar el plan anterior, el denominado plan Mangano, donde recordarán ustedes que se decía Madrid crecimiento cero. Yo no quería resignarme a que una ciudad como Madrid estuviese sometida a una esperanza negativa y, por tanto, ya había unos buenos profesionales. Bueno, profesionales han sido Fernando y Luis. Luis, que tenía acreditado que siempre se han ocupado del urbanismo, esa tesis doctoral que, efectivamente, lo hace que en el año 1979 y que la dice Fernando de Gran y que tiene el título de zonas perdidas y espacios abiertos en la ciudad, ya perconizaba ese sentimiento hacia el urbanismo que un buen arquitecto como Luis ha tenido. Y, efectivamente, luego, pues él estuvo como padrino, digamos, en el urbanismo Emilio de la Rodera y a Fernando de Gran y participaba en el colegio de arquitectos con Emilio de la Rodera y con el misterio de formación y llegaba al momento a que fue también uno de los meses de casa. Pero eso ocupaba de una manera singular, aparte, de su despacho oficial del urbanismo y de la docencia. Porque, precisamente, cuando tomaba los pasos de su padre y se transformó en un urbanismo y el ayuntamiento de Madrid, y no estaba yo, ya la había otorgado, justamente, como han dicho, un premio, justamente, por dedicarse a mejorar la ciudad de Madrid. Y un premio que a mí me llamó mucho agradecido, que es muy importante, el que me dieron conjuntamente el colegio de arquitectos y de ingenieros de camino por el prestigio que daba a las dos profesiones. Lo cual quiere decir la capacidad profesional que tiene Luis Luis Luis. Y nos enfrentamos, entonces, con el plan del urbanismo. Y recuerdo que a mí me daban lecciones, tanto él como Fernando, en uno de los locales que alquilábamos en el Arnace. Yo me contaba allí con Luis un abatablanca. Pero, es como siempre va, es cuando parece una persona normal, pero si se pone la abatablanca ya no me excede la capacidad. Y entonces, me di cuenta de la dimensión e importancia que tenía de realizar un plan de Madrid, y la cantidad de intereses contra puestos que había. Y empecé a sentir, entonces, digamos, las presiones para orientar el plan del urbanismo. Y jamás, en una de esas presiones, la sí que deslizaba hacia un día personal. No recordaréis que os hubiera dado algún tipo de indicación, pero la gente me decía por dónde debiera ir el lápiz por un lado o por otro. Afortunadamente, la capacidad y la ética profesional de estas dos personas no torcieron jamás el lápiz sobre lo que su conocimiento le decía. Y a mí me parecía que yo no podía interferir, en modo alguno, en algo tan profesional y tan importante para el futuro de la ciudad, como podía ser un plan de Madrid. Luego, en todo caso, yo creo que fue un plan que tenía, ya sabéis bien, dos vertientes distintas. Una, el futuro de la ciudad, los desarrollos que la ciudad podía ir teniendo. Entonces, yo empecé a hablar de la centralidad. Queríamos hacer una ciudad donde todo el mundo se sintiera cerca de los servicios conjuntos y, al mismo tiempo, la recuperación del casco de Madrid. El casco antiguo de Madrid se estaba poniendo por mayor y había que revitalizar. Y en esas dos orientaciones, pues surgieron. De allí, en ese sentido del plan de urbanismo surgió también la idea de hacer un espacio para que algún día Madrid pudiera ser, de nada que almercara unos juegos olímpicos. Quiero decir, que pensamos en una ciudad de futuro, moderna, pero al mismo tiempo conservando la personalidad de esta ciudad. Ya sabéis que la diferencia entre las grandes ciudades está justamente en conservar la personalidad. Madrid es una ciudad tan importante y tan moderna como pueda ser Nueva York, Roma, París, Londres, Londres, pero tiene su propia personalidad. Y nosotros, en el plan, queríamos conservar esa propia personalidad. Por eso, yo creo que hicieron un trabajo, yo creo que extraordinario. Jamás había un trato de urbanismo con tanta información al público como entonces estuvo más de cinco meses. Tuvimos toda suerte de alegaciones, que fueron cuatro años. Y, desde luego, yo no sé si entonces os agradecí el trabajo extraordinario que hiciste, pero, desde luego, lo vuelvo a hacer ahora, porque yo creo que fue una hora realmente extraordinaria. Bueno, tanto es así que, cuando se acabó, yo le pedí que se quedase como gerente municipal de urbanismo, para gerentear el conjunto de la ciudad de Madrid, ya directamente desde el ayuntamiento. También, todos los que están aquí y han trabajado, porque saben lo que significa eso en la ciudad de Madrid. Y también, incluso, un orden y una claridad en las ideas. Y luego, pues, queríamos desarrollar lo que se llama el plan de la programación de la Castilla y Castilla. En sí que está ahora en duda. Yo sé que los nuevos lectores del Ayuntamiento de Madrid están planteando si debe de suprimirse o no, porque no son muy partidarios del conjunto de la planificación general. Y a mí me parece que era un plan muy muy ambicioso, muy importante, para la programación de la estación de Chamatín, que permitía a Madrid tener un espacio muy importante, muy vital, en donde hubiera una ciudad muy moderna y que había que resolver algunos problemas. Bueno, ellos lo hicieron, se plantearon muy bien hasta hace muy poco tiempo, gestionando esa cuestión, en donde ha habido también interés económicos, en donde todo el mundo ha intervenido. Fijaros que ese plan lo dejamos firmado, como definitivo, Alberto Villarón, Presidente de la Comunidad, y yo como alcalde de Madrid, en el año 2002. Lo dejamos terminado. Llegaron nuevos lectores, se planteó el tema, el Ministerio de la República, el Ministerio de la Comunidad, que ha intentado el proyecto de la Comunidad de Madrid. Con respecto a muchas más viviendas, como se plantearon que había otras que pagaban Citara, se plantearon el tema de quienes debían soportar las estructuras de mercados generales. Por lo tanto, es un plan, yo creo que muy importante, y está ahora mismo nos he dicho La última noticia mía es que el Ayuntamiento quiere paralizarlo. Yo creo que se envía a defensar la importancia que ese plan tiene para el desarrollo de la vida. Pero en todo caso, hoy estamos aquí presentando dos libros que a mí me han asombrado por lo que tienen de contenido. Yo que soy leo como propieto del tema del radio y de arquitectura, así como algo me queda asombrado de lo que significa. Si alguien quiere saber algo de los planes de urbanismo, de los planes generales, de los reguladores, de los desayunamiento, de los particulares, de cómo se ejecutan los planes, tiene que acudir a ese libro. Si alguien tiene que conocer la historia, pues tiene que acudir a ese libro. Habla también de la filosofía, que habla de, nada menos que de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci, que comentan de urbanismo de Florencia. Habla de las plazas que hacía Miguel Ángel, pues no sé, de San Pedro de Roma, de Caminidoblio. Si uno quiere estudiar lo que han sido los planes específicos de Barcelona y de Madrid, pues el plan Cerda y el plan Marqués de Salamanca. Y si uno se refiere a los urbanismos considerados como ciudades, pues estudia la ciudad liberal, estudia el conjunto de la ciudad jacrín. Habla de todo. Habla de las retículas, de las mallas, de cómo se produce en definitiva la distinción entre la arquitectura y el urbanismo. Sabiendo que la arquitectura puede ser la que diseña, la idealiza a lo mejor, y el planeamiento lo hace posible el urbanismo. Y aquí me llega a esa cuestión que decía María José Rodríguez Tanducci, de quién configura la ciudad bien. Si el arquitecto, idealista, y que piensa, y que es artista, y que configura una ciudad, o que se tiene que limitar solamente al edificio, o el urbanismo, el urbanista que condiciona al arquitecto, que está metiendo límites y volúmenes y densidades. Bueno, pues es una discusión bien bonita que se va desarrollando a lo largo de esos dos tomos que con Fernando Alasarrae han conseguido el tener que dotar a los estudiantes y a los no estudiantes de un libro que realmente es muy importante. Es muy importante porque todo el conocimiento que tiene el desarrollo de un urbanismo en una ciudad y cómo se compagina con la arquitectura se puede encontrar en esos libros que él dice que son los apuntes de clase que han sido más o menos editados, pero que yo creo que tienen una filosofía interior estabilada. Se ve ahí una figura del urbanismo urbanista, pero que no olvida que es arquitecto. Es un libro, por tanto, equilibrado entre esas dos posibilidades, entre el arte de la arquitectura, que es en definitiva un maravilloso arte, y la necesidad de poner los pies en la situación real, que es lo que es el barismo de la arquitectura. Por tanto, yo creo que sí es bueno para que los estudiantes puedan tener una guía, es bueno para los que quieran, sin conocer el urbanismo, ni conocer su función de la arquitectura, alentarse con un lenguaje claro, con unos ejemplos evidentes, con un desarrollo, yo creo, cartónico de lo que ha sido importante, pues una docencia a lo largo de tantos años, y que se plasma en un lugar de la estabilidad de ese tipo. Yo, querido Luis, te puedo decir que la unidad, quiero seguir aprendiendo, he aprendido un poco en esos dos libros. Me gustaría entenderlo mejor, pero son, por lo hacerlo, unos libros extraordinarios. Muy buenos días. Es, efectivamente, un gran privilegio el compartir esta mesa con personas tan ilustres y relevantes, autoridades académicas de la propia universidad, con la que, como se ha diseñado desde el comienzo, he tenido siempre el honor de ser escuchado, y de poder aportar un pequeño grano de arena a lo que es la construcción de este nuevo edificio moral, que es la Escuela de Arquitectura, en la que he tenido también la oportunidad de conocer y de trabajar desde muchos niveles como padrino de una promoción, pero también como profesor, tanto en urbanismo como en proyectos, en conferencias, en los propios almuerzos periódicos que realizamos desde este Consejo Rector. Pero, en fin, no se trata de hablar de aquello, sino de agradecer, efectivamente, el privilegio y de señalar que, más que la prosa de un libro, nos encontramos ante el logio, el perfil de una personalidad importante. Lanzaba mi mirada casi sobre las primeras filas, y además de tener un alcalde en la mesa, un ex-ecano y director y gerente de la gerente de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, en las primeras filas nos encontramos más de carros del propio Colegio de Arquitectos, como la propia Paloma Sardini, un otro gerente y padre de urbanismo, como Luis Enrique de Salamanca, dos directores generales del Ministerio de las Cúbricas, como el propio General de Nazarre, o Francisco Perales, Paco Perales, en definitiva, jóvenes, aquellos que estuvierais interesados en hacer una tesis doctoral sobre lo que fue el urbanismo de Madrid en los últimos 20, 30 años, casi no haría falta salir de esta habitación para encontrar los personajes más relevantes que han hecho la historia del Madrid que de alguna forma hemos recibido como herencia. Tengo que decir que de una forma oltre tengo la oportunidad también de coincidir y de seguir el itinerario de Luis en diversos momentos. a pesar de ser un poco más joven no tuve la oportunidad de ser alumno directo en la escuela de Luis, pero sí he ido muchas veces a través de estas conferencias en el propio Colegio de Artex en el Instituto de Estudio de la Universidad 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 de muchos lugares donde teníamos que acudir una vez que acabábamos la carrera para intentar entender que era aquello del aprovechamiento tipo que entonces estaba en rodaje o que eran los sistemas generales. Tengo que decir que todavía me siento como esos elementos que hacen impacto en la memoria de un joven estudiante el entendimiento de la complejidad del urbanismo y al mismo tiempo perdón sí y al mismo tiempo la responsabilidad que el arquitecto tenía a la hora de hacer bien las cosas porque Luis nos podía llegar a mostrar que en efecto más allá de la pretendida objetividad con la que muchos se envuelven para justificar en realidad sus decisiones más o menos arbitrarias había que asumir siempre como urbanista igual que como arquitecto en el riesgo de tomar decisiones y que estas decisiones sean dónde y cómo crece una ciudad cómo se transforma o cómo se calcula su aprovechamiento tipo su aprovechamiento lucrativo es sin ninguna duda siempre una responsabilidad muy seria y muy grave. Creo que si algo recorre un poco la biografía de Luis es iba a centrar simplemente tres ideas que ya han ido haciendo una es que siempre ha tomado con entusiasmo y con compromiso las tareas a las que se ha ido asomando y que ha ido asumiendo de una manera generosa y valiente en el ministerio en el funcionario pero en el ejercicio profesional libre seguido la escena de Luis y muchos planes después yo mismo he recorrido en ciudades y capitales de provincia en el propio ayuntamiento de Madrid y en los diversos puestos que se ha señalado. Segundo tema el segundo punto sería el tema de la sensibilidad que es particularmente importante yo lo señalaría con los jóvenes imagino que Leticia nos hará ese aspecto pero Luis ha sido siempre un estudiante un profesor que ha suscitado el interés la curiosidad y el entusiasmo de los estudiantes nunca se movía en una clase de Luis como él me decía cuando yo era joven profesor y una clase es como un pequeño episodio de teatro una pequeña obra uno tiene que motivarse tiene que actuar moverse circular captar la atención y cuando ya se ha captado en el fondo se tiene ya medio camino hecho para poder transmitir ese conocimiento esa sensibilidad es yo me atrevería a decir afecto y cariño que los estudiantes perciben y que no todo el mundo de una forma escapada de dar cuántos profesores son más investigadores que profesores los alumnos son una molestia necesaria para hacer las cosas que de verdad les interesan publicar lo que fuera para Luis nunca fue así Luis fue profesor porque eso le permitía estar en contacto con los estudiantes con la gente joven cercano a ellos y finalmente un tema que ahora claro me es particularmente cercano y es que hay un itinerario también constante en toda su carrera de defensa de la profesión y del arquitecto y particularmente del arquitecto en urbanismo que me siento doblemente contentivo porque soy igual que Luis un arquitecto en urbanismo y al mismo tiempo porque también igual que él en un cierto momento hemos dado ambos el paso adelante de defender la profesión desde las instituciones entender que no hay nada gratuito que pueda ser olvidado o menospreciado ni en proyectos ni en las instituciones nada donde podamos defender con orgullo y mejorar esa esa legibilidad y ese ejercicio profesional por tanto creo que nos encontramos ante yo creo que un no un testamento porque creo que sea el primero todavía tiene más que tiempo de producir algunos libros más pero sin ninguna duda un legal me recomendaba Luis empezar por el final empezar con los propios comentarios que había realizado de su libro pero sobre todo por el artículo del ejercicio profesional del arquitecto en el país donde realiza valientemente una rosa en la que tomando el toro por los cuernos habla de las dos corrientes culturales desde el ámbito más liberal y sobre todo desde el ámbito de la izquierda que han conformado en los últimos tiempos y que muchas veces han sufrido en controladas los más veteranos recuerdan algunos de los encontroazos entre unos y otros enfoques visto desde la perspectiva actual ambos enfoques serían lo que entonces debatíamos sería bastante más cercano teniendo en cuenta lo que ha habido después fundamentalmente la desconfianza hacia el urbanismo de los planes fruto de los cuales es en parte el rechazo que los poderes públicos actuales tienen respecto al planeamiento como tal y es que de la misma manera que los poderes fácticos en algún momento desconfiaron del urbanismo como apuesta racional por el futuro y por el bien común por encima de cualquier interés o deseo individual lo cierto es que hoy por hoy una parte muy importante de la nueva generación de políticos y por desgracia también de arquitectos desconfían mucho de la capacidad del urbanismo para mejorar nuestro futuro creo que Luis y yo compartimos lo más importante en relación con esto y es que es absolutamente esencial defender el planeamiento defender el papel de los arquitectos en el planeamiento tenemos aquí ilustrísimos puristas pero es muy importante entender que al final las personas en última instancia van a vivir en las reales las tres dimensiones que se empiezan dibujando y pensando en un papel y que acaban siendo parte de nuestro entorno de nuestra vida de nuestra vida personal y de nuestra vida colectiva por eso desde el marco del respeto a la ley porque una democracia no puede ser más que el ojo del sentimiento del parlamento de la razón de ser la responsabilidad de tomar las decisiones y la responsabilidad de hacerlo desde esa primacía del interés general creo que en algunas ocasiones hemos polemizado Luis y yo sobre algunos aspectos y enfoques del urbanismo pero siempre yo creo que hemos tenido un punto que es el que me hace sentirme orgulloso de presentar el libro hoy aquí de convencimiento de que por encima o subyaciendo a la discrepancia y al diálogo inteligente está el convencimiento mutuo de defender posiciones que surgen honradamente del deseo de servir mejor al urbanismo y a la arquitectura por tanto bienvenido al debate no debe acabar pero que el debate no sea sobre los a priori de el urbanismo no nos sirve o la ciudad estancada sino que sea sobre la idea de buscar lo mejor en estos tiempos hasta cierto punto de oscuridad en la anterior por eso viene muy bien para los estudiantes tener de pronto todo este corpus doctrinal reunido este noble libro que recorre un poco lo que era también la manera de generar la arquitectura perdón el urbanismo la escuela de arquitectura y que en la época se ha ido también mejorando e incorporando a esta universidad la idea de combinar lo histórico con lo sistémico lo estructural con la cronología del tiempo por eso el primer tomo habla de revolución del urbanismo tema al que consagró su vida Fernando Terán y que también de alguna forma el maestro La Rodera insistía de una manera también previnente pero el segundo libro nos habla de los grandes temas es decir la manera de enfocar la ciudad desde sus problemas desde sus alternativas en una línea también muy cercana a la que de nuevo La Rodera nos planteaba cuando en el papel probablemente de autor como tal de la río de suelo como otros tantos algunos aquí bien presentes señalaba que debían abordarse también ordenadamente las cuestiones como él decía porque en última instancia un plan general era un perchero algunos se acordarán de aquella metáfora y había que colocar bien las prendas equilibradamente era importante el diseño del perchero el diseño de la estructura como tal y era importante también la forma inteligente de colocación de las piezas de tal manera que nunca el peso o el desequilibrio terminara digamos malogrando como tal el impenio creo por tanto y en conclusión que nos encontramos ante un generoso legado una vez más Luis estuvo siempre que se le pidió y se necesitó se ha hablado un poco de su paso como becano pero fue un acto de servicio en un momento bien difícil en el cual muy poco era muy poco agradecido en ese instante ahora que tenemos una seduciciosa con esa línea que es presente y a esos alfesores realmente ser de calo es un regreso en los tiempos de Luis era realmente un acto de servicio muy generoso y muy arriesgado porque era muy fácil encontrarte no solo con la carencia de agradecimiento sino por eso muchísimos problemas de otros tantos compañeros por eso creo que este último acto es el final y que debemos seguir pidiendo a Luis que se comprometa y opine sobre la realidad que ahora mismo vivimos sobre el tránsito hacia un urbanismo distinto que seguramente vamos a necesitar para asegurar larga vida para esta disciplina arquitectura y urbanismo por la que tanto Luis ha creado la voz de toda su casa excelentísimo rector magnífico vicerectores don José María Manuel de Manzano don José María Ciaga don Felipe Samarán profesores compañeros invitados querido Luis antes de nada quería agradecer tanto a Luis como a Felipe la confianza depositada en mí para que abre hoy y más bajo la urma que supone hablar tras las intervenciones anteriores quería también recalcar que las palabras que voy a mencionar no son solo propias sino que reflejan el sentimiento de muchos de mis compañeros algunos de ellos aquí presentes y que al mismo tiempo no tratan de ser palameras sino sinceras y de corazón cuando Albert Camus recibió el premio Nobel de literatura en 1957 decidió escribir una carta a su maestro el profesor Diermen pues reconocía que sin sus esteñanzas no hubiera llegado a ser el Camus que todos conocemos tú mismo Luis lo haces cada día cuando reconoces en Fernando de Terán a tu maestro mientras nos recitas en clase lo que algún día te contó a ti hoy yo reconozco en ti a ese maestro porque debo agradecerle gran parte de lo que soy no se puede entender a don Quijote sin Sancho ni al doctor Watson sin serlo por eso en este punto me gustaría destacar la colaboración de Luis con Fernando Nasarre pues también gracias a él las clases tienen para nosotros un sentido los libros que presentas Luis no son más que la parte visible de tu vocación docente pero como diría el principito lo esencial es invisible a los ojos más allá de la manzana cerrada o el bloque abierto la empatía la paciencia y la entrega son valores que nos demuestras cada día en clase el hecho de seguir enseñando el urbanismo tras 49 años no hace más que suprayar que tu trabajo es fruto de una vocación profunda y verdadera y ahora siempre nos has dicho que la RAI diseñar una manzana no podemos entenderla como algo aislado en el medio del campo sino que el entorno en el que se inserta debe condicionar su desarrollo esto es lo que haces con tus alumnos conoces sus circunstancias y te preocupas por ellas ya lo decía Felipe pero también un profesor que llama a un alumno cuando este lleva varios días sin ir a clase es reflejo de una dedicación que va más allá de la pura teoría urbanística y hablando de teoría un tema que sabemos que te gusta mucho o al menos eso creemos porque siempre caen nuestras quinielas es el de las plazas italianas del renacimiento estas tratan de recuperar las proporciones y el orden y se desarrollan bajo las leyes de la perspectiva su forma de dar clase responde las características de estas plazas el orden a través de sus fichas de apuntes y los cronogramas hacen que el caos de la historia del humanismo se vuelva estructurado y lógico más allá de las prácticas y los exámenes oficiosos de la asignatura las excursiones y las batallitas hacen que te veamos como un abuelo pero un abuelo en el buen sentido aquel con inquietos disfrutan y aprenden de sus batallitas saber que tus abuelos paternos eran de Segovia y Oñate y tus abuelos maternos de Lerida hace que no olvidemos esa idiosincrasia de la sociedad urbana en la que vivimos un consejo que no repites constantemente sobre todo a mí es que no hay que ser vanidoso e insistes en decir que es tu mayor defecto sin embargo de decirte que el hecho de reconocerlo es la pieza clave para dejar de serlo en cuanto a los consejos para el desempeño del urbanismo me quedo con una lección que nos viste al final de nuestra asignatura y que hablaba de cómo serían las ciudades en un futuro o al menos de cómo deberían ser por un lado venían ser ciudades compactas caracterizadas por la mezcla de usos para evitar la excesiva demanda de movilidad y favorecer su sostenibilidad en este sentido la unicentralidad es prioritaria frente a la sola centralidad y la diversidad frente a la monotonía por otro lado la protección del patrimonio es fundamental y en un momento de inflexión económica la rehabilitación se convierte en estrategia clave frente a la nueva construcción ¿a qué quiero llegar yo? pues que todo esto nos conduce a un punto fundamental que el urbanismo debe hacer protagonista al peatón frente al vehículo esto no es otra cosa que reflejo de tu insistencia acerca de que las ciudades se construyen para las personas y son estas el origen y el fin de su diseño por lo que deben situarse en el centro de todo desarrollo urbanístico las personas para el arquitecto han de ser el elemento esencial a la hora de diseñar las ciudades así como los alumnos somos para ti el elemento fundamental en las clases en ella nunca te he visto sentado en una silla si lo hacía era en la mesa y para contarnos alguna de tus anécdotas la mayor parte del tiempo paseaba de un lado a otro con tus fichas en la mano hablando sin parar tanto que a veces había que frenarte para poder tomar los apuntes ahora entiendo que eso es un requisito para ser buen profesor o al menos uno al que le apasiona enseñar y que se emociona por contarlo todo a excepción de aquella vez en la que la habitación no te llegó y por lo que seguimos disculpándonos jamás has faltado una cena de navidad o a un acto de graduación porque entiendes que nuestros motivos para celebrar son también los tuyos en tu asignatura has hecho de guía turístico de asesor personal de psicólogo y de comentarista deportivo tu entusiasmo por el Real Madrid no hace más que insistir en que vives con pasión cada ámbito de la vida definía el curso de decimos sabio a la universidad como el ayuntamiento de maestros escolares hecho en algún lugar con voluntad y entendimiento de aprender los saberes esta definición se ajusta perfectamente a tu forma de ver la enseñanza del urbanismo no por la cuestión política y la palabra ayuntamiento que también tiene mucha relevancia en tu vida profesional sino por tu manera de educarnos porque tu manera de educarnos se construye a partir de una relación de tú a tú para finalizar me gustaría darte la enhorabuena por la publicación de estos libros que son un regalo para tus alumnos y para aquellos que quieren conocer un poco más de aquello a que te apasiona se dice que la juventud es una generación perdida pero tú afirmas que eso es algo que siempre se ha dicho y que son los propios jóvenes los que años después lo repiten de sus sucesores por ello me gustaría también darte las gracias por tu confianza en nosotros y tu paciencia a la enseñar a esta juventud que aspira a vivir la vida con la pasión con la que la vives tú muchas gracias director académico excelentísimo excelentísimo exalcalde de Madrid el gusto señor decano de colores oficiales al director de Madrid el director de Villa Rosillo previo óptimo de la universidad 2013-2014 ilustrísima señora directora general de patrimonio de la comunidad de Madrid rector magnífico que no sé si ha podido autorizar el señor interrector autoridades académicas profesores alumnos exalumnos materiales amigos señores comienza este último turno muy emocionado por todas las amables y cariñosas cariosísimas palabras que me habéis dirigido los que estáis aquí en la mesa y lo voy a hacer tengo que reconocer lleno de preocupación porque soy una persona bastante emotiva y sentimental y no sé si en algún momento perderé la medida con la postura cosa que si se produce espero que me sepan espertados tengo un amigo experto en estabilidades que me ha dicho respira hondo de vez en cuando intentaré hacerlo que por lo visto es el amigo el origen remoto de estos libros debo situarlo en el mes de octubre de 1966 yo había terminado la carrera y obtenido el título de arquitecto en julio de ese año en los dos cursos anteriores les había dado trajes particulares en el mes de mayo a tres compañeros que andaban siempre requeantes en las asignaturas de cálculo de estructuras y había quedado satisfecho tanto por ayudar a tres amigos como porque además tenía la sensación de que no lo hacía mal ¿sería que disponía de vocación docente? pensaba que podía ser dado los numerosos antecedentes dentro de mi familia que se remontan como saben mis hermanos a varias generaciones así que cuando mi padre que entonces era encargado de cátedra me propuso si quería incorporarme como profesor titular como profesor auxiliar a la misma pues le dije que sí sin dudar y en el mes de octubre del 66 nuestro principio que empecé de actividad docente que no se ha interrumpido durante los últimos 49 años porque aunque como se ha comentado en un momento en que tuve que dejar clase como profesor titular pues sin embargo seguía dando clase en cursos inclusivos y de forma ininterruptible los primeros nueve hasta la jubilación de mi padre me asesinató las instalaciones desde las que él era encargado de cátedra y a partir de 1975 pues comete parte de clase de urbanismo y así ha sido siempre hasta ahora hasta el lunes y a pesar de que la puente no era la puente aquí he dado clase todas las clases en los temas de urbanismo las he dado a partir y es por lo que os lo creo que bien de un conjunto de fichitas notas chuletas en algún caso excepcionalmente con un texto bien elaborado pero bien excepcionalmente y todo ese material disperso pues lo he tenido al menos clasificado por temas guardado en cartiquitas en las navidades de 2013 cuando ya tenía 71 años comencé a pensar pues que en el texto se combinaba entre los 65 y los 70 años y que por tanto la universidad me sigue pidiendo que continúe dando las clases de urbanismo lo logro y para pensar que más pronto que tarde tendría que cuidarme de mi actividad docente y me hice la pregunta de que pasaría con todos mis papeles contestándome que lo más probable es que fueran a parar a una familia y me pareció que sería una pena que se perdieran y no pudieran utilizarlos otras generaciones por ello tomé la decisión en ser navidades de dedicar al año 2014 a intentar ponerlo todo en limpio bien redactado y con las necesarias imágenes para facilitar la contención del texto y si lo conseguía entregarlo como un legado mío a la Universidad Francisco de Vitor a principios del presente año 2015 el trabajo estaba concluido y entendía que tenía el mínimo de calidad para llevar adelante mi idea así que el 15 y 16 de enero me presenté en el despacho de Felipe y le entregué el legado materializado en dos carpetas una por cada una de las dos asignaturas que vengo impartiendo en el 2010 con la colaboración de Fernando Arrasarre que está aquí y ya ha sido valeroso dos o tres días después me llamó Felipe para decirme que entendía que me decía la pena intentar la publicación en forma del libro el contenido de dichas cartas primero se pensó en un solo libro dividió en dos tomos y finalmente se optó con dos tomos estos meses desde febrero han sido los que se han necesitado para llegar a la meta y un con el que ha tenido lo que yo consumo gusto revisar dos veces la maquetación de aquellos para llegar al día de hoy como resumen y antes de entrar en el capítulo de agradecimientos debo decir que estos dos libros constituyen como podéis suponer la combinación de mi carrera docena que no la conclusión de mi actividad de dar clase tranquilo que mantendré siempre que me lo pida esta universidad y yo entienda lo más objetivamente posible que me sigo encontrando en condiciones físicas y mentales para hacerlo y lo haré en esta escuela de arquitectura que tan sabiamente dirige Felipe Samarán porque nunca me he sentido tan realizado desde el punto de vista docente como en ella ya que como alguna vez he dicho en público aquí he podido tratar a los alumnos antes como personas que como alumnos desde hace ya bastantes años vengo pensando que la vida profesionalmente me ha tratado muy bien y que por ello tengo la obligación moral de transmitir a los que vienen detrás todo lo que yo he aprendido y que lo debo hacer mientras ello sea posible además a mi edad una de las pocas satisfacciones personales que me motivan desde el punto de vista profesional es ayudar a los jóvenes de esta escuela de arquitectura hasta que terminen sus carreras e incluso en algún caso a intentar encalzarlos en el arranque de su actividad laboral toca respirar vayamos para terminar con el capítulo de agradecimiento necesariamente amplio en primer lugar para las personas que han intervenido en este acto antes que yo mi máximo agradecimiento muchísimas gracias por tus cariñosas palabras por tu saber hacer al frente de la escuela de arquitectura y por tu decisiva intervención en pro de que mi legado se publicara así como por pensar que se debía hacer como dijiste una presentación de los libros por todo lo alto tú lo has conseguido lo has conseguido y te lo agradezco de manera importante enormes gracias de verdad a José María Manuel de Manzano que para mi sigue siendo mi alcalde por su intervención llena de cariño hacia mi que me ha emocionado y sobre todo porque sus decisiones con los nombramientos para cargos públicos que me asignó fueron absolutamente decisivas para que mi carrera profesional sufriera un extraordinario impulso en este punto de extender y sobrevetimiento a José Ignacio Echeverría entonces concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid que me ha llamado cada rato a ver si podía llegar si no podía llegar me ha tenido que decir que era imposible llegar pero como no tienen más que un voto de mayoría tenía que votar a dar 12 los presupuestos pues no podía que depositó toda su confianza en Fernando Nasar y en mí al frente de la oficina municipal del plan y nos animó siempre con su permanente aliento debo agradecer a José María Esquiaga primero que quiero decir un extraordinario profesor de urbanismo hubiera tenido el profesor aquí yo no le había llegado a las olas de esta parte un extraordinario profesor de urbanismo miembro del consejo asesor de la carrera como ya he citado y hoy decano del Poderso Oficial de Arquitectos de Madrid su aceptación a intervenir en este acto así como su brillante exposición motivo de gran adecimiento tengo una gran consideración por su persona desde hace 23 años por el motivo que él conoce y que se lo he contado hace 20 años que con el tiempo ha derivado hacia una mutua confianza que ya se ha convertido en la amistad y como lo conoce voy a contar a mí voy a contar a mí por día el mes de noviembre de 1992 y estábamos los dos en un congreso de urbanismo en Argentina en la ciudad de UJAL él como director general de urbanismo de la comunidad yo entonces como codirector de la revista urbanismo de la colección de arquitectos y ya nueve meses al frente de la oficina íbamos camino a una comida y él iba adelante con un acompañante de la directora general de urbanismo yo iba dos pasos por detrás y sin querer y por eso el nuestro por ciento sin querer escuché la siguiente conversa un acompañante le decía José María como esta tarde y que reinterviene Luis y luego nosotros y somos las dos administraciones distintas apoyadas en dos partidos políticos diferentes aprovecharemos para darle caña a Luis respecto de lo que está planteando la de la UJAL y este señor le cortó el seco y le dijo Fulanito no te quites no vamos a hacer eso porque estamos fuera de España y fuera de España hay que hacer a esto ¿no? 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 también mi reconocimiento y la admiración a la edición Rosillo así como un agradecimiento por sus cariñotísimas palabras ya se ha dicho tengo que recordarlo el mejor y más completo alumno que he tenido en mis 49 años de docencia exactamente lo que dije en la carta de apoyo a su candidatura al premio Optimus de la Universidad de 2014 que finalmente le fue concedido con todo merecimiento bueno al hablar con uno de mí como profesor me ha puesto el vistón tan alto que no sé si podré mantenerlo a partir de ahora no sé si la gente que te ha oído que me hace para dudar porque yo creo que ha exagerado un poco desde el día que le fue entregado el premio le he venido diciendo en un encuentro me encontraba con ella y con la escuela siempre le decía que no se te suba la cabeza la verdad que ya os lo digo porque está claro que no lo lo digo hoy muchas vuestras intervenciones mi agradecimiento personal a cuantos han intervenido y colaborado en la elaboración de estos libros a Fernando Nazare que me acompaña actualmente en la docencia y ha revisado el texto de varios capítulos y he elaborado además algunos conocer a Fernando ha sido una suerte en mi vida una enorme en mi vida y ahora soy arquitecto de Leticia Reosillo en mi agradecimiento y Rocío Marina que hoy nos acompaña otra brillante alumna que redactaron en su momento unos apuntes que me han ayudado en la preparación de varios capítulos debo también hacer público mi agradecimiento a todos los que han hecho posible la materialización y edición de estos libros a Gonzalo Martínez responsable de publicaciones de la universidad graves circunstancias familiares me impiden estar en el presente y a Carlos Pesqueira arquitecto y profesor de esta escuela responsable de publicaciones de la misma a ambos mi agradecimiento por el cariño que han puesto en esa cara de la publicación a José Cruz Novillo arquitecto y profesor de esta escuela al que seguro me conozco pero que todavía no identifico físicamente que ha diseñado brillantemente las portadas y la composición interior de la maqueta a Fernando Vázquez que está aquí responsable del departamento de comunicación de la imprenta Arias Montano que hoy nos acompaña como digo por la calidad final de la publicación sin olvidar a Iñaki Elías maquetista que interpretó de forma extraordinaria mis correcciones de texto de imágenes a la primera versión de la maqueta de los niños y finalmente las personas que han ayudado a divulgar la convocatoria de este acto la alumna becaria María Gracia que preparó el banner y es para los no iniciados como yo el cartel de adienzo de esta comuna y la alumna Beatriz Aero que está aquí en primera fila que amablemente ha diseñado con mucho cariño la invitación a este acto que la mayoría ha recibido mi agradecimiento a las dos por último y sin embargo para mí más importante mi agradecimiento a mi mujer Mercedes y a mis hijos Jaime Ana y el Edo aquí presentes todos porque sin su comprensión y la aceptación de mi dedicación al trabajo y de mis horarios a veces insustibles desde luego hubiera sido imposible llegar hasta aquí muchas gracias a todos los asistentes a este acto muchísimas gracias gracias gracias